Música ¿Qué tal amigos de la revista TheLayer? Nosotros somos Niño y Diablo Yo soy Big Love, tecladista y voz de la banda Y hago la misma de la chica Voz, batería Estamos promoviendo nuestro primer material de metal gótico Titulado Vitorio el vampiro Y esta nos en fin, Niño y Diablo ¡Yeah! ¡Gracias!